oye buenas tardes pedrito buenas tardes espion desde miami una consultica contigo mira ahora empieza un evento aquí la copa de retadores que le está haciendo Joelito el elegante bueno esta competencia de la forma que está estructurada es así uno va por ejemplo a tu casa eres el competidor tú sueltas el palomo y después de media hora de vuelo te le soltamos una paloma la paloma está 100% abierta ha estado apartada para este propósito en casa de Joelito que es el que está haciendo la competencia son tres rondas que se van a hacer vas a tener tres ocasiones donde se va a ir a tu casa con una paloma súper abierta no media abierta y eso no una paloma que lleva semanas ahí en casa de Joelito abierta y vas a tener oportunidades de de que tu palomo faene a esa paloma que la capture y eso qué te parece esta este tipo de competencia y tal y como está pensada aquí se han hecho en años anteriores y siempre hay algún palomo que coja alguna palomita y eso y bueno y es el palomo que más paloma capture y en menos tiempo el que gana qué piensas así más o menos de esta competencia tú sabes esto no están midiendo tú sabes todas las cosas que mide las competencias que están haciendo ustedes pero más o menos un principio no nos entretenemos y quería saber tu opinión si aquí unos verdaderamente estaba buscando el palomo que coja paloma no en este tipo de eventos y qué se te ocurre para que se pudiera hacer para hacerla más compleja o mejor no sé quisiera escuchar qué piensas tú de esto y quisiera ver también si me das permiso a compartir tu opinión en el vivo mío o si prefieres no que no se comparta y conversar conmigo de este tema sin que se comparte la opinión cualquier cosa pero aunque sí me gustaría compartirla aclaro oye que loca hay pión que loca hay mi hermano no me respeto mi saludo para todos ahí para para el elegante por esto que está haciendo ahí me respeto no mira cada entorno tiene sus características y de acuerdo al palomeo que existe ahí son las reglas lo importante es que estén de acuerdo todos y si todos están de acuerdo que en tres rondas y todo el mundo acepta la regla bueno ya no hay problema en lo que acepten entre todos es parejo porque parejo porque lo hace todo el mundo y eso es importante que estén de acuerdo en lo que se vaya a hacer o sea que no importa lo que sea siempre que estén de acuerdo asumen lo que suceda lo que pase y que después no estén inconformes y está claro siempre las reglas se ponen antes y a la vez que todos aceptan bueno ya se compiten me parece que de acuerdo al entorno que ustedes tienen ahí yo realmente no domino su entorno más o menos por lo que he oído hablar en diferentes grupos que a veces me han dado la oportunidad de estar he visto que es un entorno bien difícil que palomeo no es remotamente la intensidad de palomeo que hay aquí entonces bueno le proporcionan la paloma está bien está bien las competencias se dan ahí por resultados y por tiempo el que más rápido lo haga el que más rápido encajone la paloma gana perfecto si están todos acuerdos en eso está muy bien esto señores esto para pasar un rato esto para compartir esto para tú sabes mirar los ejemplares de nuestros amigos visitarnos crear estos momentos que a nosotros nos dan tanta satisfacción lo importante que repito que todos estén de acuerdo con lo que están haciendo y eso lo más importante llevarse bien compartir pasar ese momentico esa tú sabes y nada la competencia la competencia es un momento hay que aportar a la mitad de aportar a la integración entre los palomeros son importantes también nada veo muy bien eso veo muy bien muy bien de acuerdo al entorno de ustedes ese sistema que tienen y eso hay que respetarlo hermano todo está bien y con respecto a mi criterio no que pasa y como te dije anteriormente el entorno de ustedes es muy diferente nosotros tenemos un poco más de la hora selecciona seleccionamos no solamente el palomo que pueden encajionar una paloma sería bueno que encajone la paloma por supuesto y eso debe ser lo fundamental pero si arriba de que encajone la paloma el palomo no cae en ningún techo ajeno me parece que ya estaríamos valorando el palomo un poquitico más y si pudiéramos valorar la existencia y las persecuciones y otras características que son importantes y son cualidades que para nuestro entender tiene el palomo ladrón para mí sería mucho mejor y mucho más completo el palomo ahora todas estas cosas se hacen de acuerdo al entorno donde no esté donde se esté está claro y eso hay que entenderlo mucha gente a veces dice no este reglamento no funciona pero es que es su entorno o sea su entorno es favorable a ese reglamento y es el que mejor se puede hacer y que se puede dejar a cabo yo pienso que a veces nos enfrascamos en el reglamento de la paloma y lo más importante pienso que la interacción que podamos tener todo a través de la paloma a través de estas competencias a través de compartir de vivir una experiencia junto eso me parece que es más importante que todo lo demás que el reglamento pero vuelvo y repito nosotros aquí un poquito que valoramos un poquito más pero también tenemos el entorno nos favorece a poder subir a alguien yo sé el corre corre que forman allá para para escuchar una paloma y yo sé que es tremendo tremendo está hoy más o menos he visto algo y sé que es difícil para ustedes por el entorno entonces nosotros aquí nos favorece un poquito más al entorno podemos subir los huecos en un techo donde podamos ver el paloma un poquitico con más calidad no solamente valorar la seducción sino poder valorar la conservación y valorar otras cualidades que son me parece muy importante también para poder seleccionar un palomo porque pienso que las competencias el objetivo primordial la parte de compartir y pasar buen momento es seleccionar observar y seleccionar un buen ejemplar no es más sedutor ni es que no 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 un buen ejemplar que ya reúna una serie de actitudes una serie de cualidad eso es mi criterio muy particular y entonces tratamos de ver mayor tipo de o sea tratamos de asimilar y de ver lo más que se pueda de un animal me parece que mientras más elementos yo tenga para valorar a un palomo voy a tener una mejor modo de seleccionar y de saber que palomo tengo pero ya te digo esto es un problema de conciencia de cada grupo de entorno sobre todas las cosas porque a veces se tiene el entorno y bueno la conciencia determina ser de la conciencia de cualquier club determina hacer algo y bueno eso es lo que se hace porque yo lo que fue lo que se acordó entre todos y es lo que se lleva a cabo entonces para mí mi respeto para todos siempre todo esto trae beneficios siempre mi hermano es importante difundir esto hablar de estas cosas y compartirlas mientras que uno comparte este hobby con amigos todo está bien y todo está correcto me entiendes no importa el reglamento es muy importante compartir sí sí la competencia de nosotros es más igual que como está el CPC que tiene más elementos a la hora de valorar los animales nada pero todo eso es respetable y que respetar lo que haga cada cual todo esto lleva al final una cuota de sacrificio que puede que la gente no valore pero todo esto lleva un movimiento detrás para lograr estas cosas grandes esfuerzo sacrificio por parte de los directivos que tengan a cargo de estos eventos mi hermano esto es terrible esto es que te puedo decir yo me respeto para todos que se dedique a fomentar este tipo de prácticas y referente a la paloma deportiva ¿no? de verdad hay que esforzarse mucho y sacrificarse mucho mi hermano entonces nada siempre hay que aplaudir estas cosas sea el reglamento que sea ¿me entiendes? muchas gracias muchas gracias Pedrito seguro que los amigos aquí en Miami se van a alegrar mucho de escuchar tu participación en mi programa nada un abrazo te agradezco mucho hasta luego